hola muy buenas o alguna cosa de esas hoy vamos a ponernos con el cacharro como podéis ver pues bueno ya tiene un montón de cositas puestas por aquí las vamos a ignorar yo las tapo que lo estuvimos haciendo aquí bueno pues vamos a grabar un vídeo poniéndole los accesorios al motor por decirlo así el radiador las correas de accesorios y esas cositas bueno como no es algo en concreto que necesiten mucho pues va a ser un vídeo principalmente eso grabando las cositas que le voy poniendo es eso pues nada vamos a darle os voy a enseñar ya lo que tiene más o menos puesto y eso vamos para la bomba de dirección estoy haciendo el maldito swap más sencillo del mundo con la aparición especial de ahora esto es lo que hay son los soportes que hicimos el otro día cari se está oxidando todo eso no me digas de verdad será por el mucho uso que le estoy dando vamos a ver si coincide algún agujero y eso tiene que quedar recto con la polea de abajo siempre tienen que quedar alineadas las poleas de lo que sea siempre que hay correos tienen que estar aquí estamos comprobando que queden alineados ahora porque obviamente lo que estás haciendo es para poder tener dirección asistida sí creo que te quedan un poquito grandes estas correas de las que tenías puestas antes y ahora qué vas a hacer me compro unas más pequeñas estilo de esto aún así ahí están flojas es lo máximo que lo puedes estirar y siguen flojas y vas a comprar unas más pequeñas esas correas son baratas sí pero era por aprovecharlas ya víctor pero es un swap era obvio que cosas del otro no te iban a valer la que va aquí sí depende del tamaño del alternador puede que te quede también floja pero tiene toda la pinta que te va a quedar floja muy bien el problema es hacer otra igual igual no va a ser nunca parecida para el otro lado y luego hay que ponerle un tubo aquí por medio son iguales mes sí porque va a ir está por delante porque es más resistente ya a lo mejor no porque se quedó más bonita no 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 es porque más resistente y porque está en caja bien aquí es que buscar un tubo para meter ahí no pero si comprobar que funciona exacto ahí estaría línea correo de ahí lo que podemos hacer es meterle otro trozo de chapa a una arandela tubo de 36 estaría entonces cuando tienes con la correa sí es lo que falta poner las correas pero no las tienes ahora mismo nada que se menea mucho no creo que sí valga está firme pero tiene mucha segura y claro en cuanto apretan las correas se va a retorcer para todos los lados esto si no vale el tensor pues ya se funciona pero no es lo que esperabas lo que hemos añadido es eso pero aún así no está al gusto de Víctor Víctor que tenemos por ahora que todo lo que has hecho no vale de nada de nada no o sea estoy pensando en probar a hacer otra cosa y que hemos descubierto por ahí abajo un charquito sí pero clásico de qué es el charquito del líquido de la dirección de la bomba está que estás intentando poner maravilla hombre no estoy dándole tralla a dolor cuando hago drift un lado para el otro un lado para el otro un lado para el otro hace mucho que este coche no hace drift mira el polvo bueno vamos a empezar de cero entonces hemos apañado el soporte original del 16 no 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 está apañado el sujeto se lo pongo en tornillo ah maravilla pero no te da por un milímetro sí tengo ganas de probar a ver si al desembragar parto algo o no hay muchas probabilidades altas probabilidades de rotura y es lo que quiere ver la gente destrucción como dios estos conectores del aliexpress es que son malos porque son del aliexpress justito además eh justito la gota ahí chaval trabajar así es horrible así te iba a decir yo mejores condiciones imposibles no no mojar yo me estoy duchando por encima no le llego bien está muy lejos en estas cosas en este vuelvo está muy lejos te creo o sea ves el plano que estoy haciendo te creo que no llegues te has subido una llanta cabrón jajajajaja vale vale ha aparcado alterna para apretado vamos a simplificar todo esto a un solo conector más fácil no? me parece correcto A1 y 4 B2 y 3 ajá es hecho con partes de un panther así que sabes que es bueno es bastante pungente pero sí me da la nariz pero espero que lo haya conectado bien oiches pero tú eres conocido por mecánica low cost no por mecánica elegante poco se habla de este plano del motor ahí abierto de Faren Park casi todo colocadito ya bueno faltan manguitos a todo y el agua cayéndole bien encima al bloque claro ninguna chispa pues está todo muy bien o no está haciendo contacto nada vosotros atentos ahí a ver si echar algo humo vas a arrancar sin ganas o si explotas o si explotas sabes me caes buen día jajajaja la prueba vengo bien hizo humo no dijo nada no me mientas eres muy malo ¿me entiendes? pasa que quise acelerar y me quedé con el pie jajajaja creo que no funciona el motor de ranker si no hizo ninguna historia no 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 hizo humo ninguno de nada oler a gasolina ya huele si a surfe si pero el motor de ranker no gira mira no 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 hace nada pero tampoco gira con alegría gira poquito como si no hubiera batería no no es eso porque no apaga la intensidad de las luces no es de la batería no es problema de batería con el motor de ranker murió desde el tiempo que estuvo parado con la masa no está bien dame que estableces con un golpito para todo pues que no es que no hay nada no hay nada mira el motor de ranker tira son fuerza la pone su sombra muerto es correcto esta gran muerto pues bueno de mierda si no echas que te de balbulina echas te de balbulina líquido de frenos todas esas cosas No sé, pero me asusté mucho y solo cerré los ojos y fui para atrás Vale, para Quita contacto ¿Qué pasó? Nada, estoy viendo, si avanzó o atrasó ¿Se ha puesto dentro de un bilingüis? No, no se ve nada Sí ¿No lo vas a arrancar más? No Ah, vale Ahora lo arranco, tranquilo Vale, pero... Quería hacerlo yo Si me rompe algo, que me rompa a mí Mira No es normal Es normal Hombre, el aceite está... ¿Y ese ruido de mierda? Hasta aquí el vídeo de hoy Han sido muchos popurris en el vídeo La bomba de dirección al final puse el soporte original con una chapa No me complica la vida El soporte del 16, vamos Lo principal, el arranque Al final el motor arranca, como pudisteis ver en el vídeo Va bastante bien, pero el motor de arranque me sigue dando problemas Voy a tener que repararlo bien Porque ahora mismo para el vídeo, para el momento de arranque Lo que hice fue coger el bendix de otro motor de arranque Que tenía por ahí y por casa, obstropeado Y le puse ese bendix al motor del Volvo Porque al final el patrón de tornillos era el mismo Pero no va bien, a veces se queda enganchado No tiene suficiente esfuerzo para girar No me convence, entonces hay que repararlo Hay que dejarlo bien Hasta aquí el vídeo de hoy Dale a like y suscríbete Que esas cosas me ayudan bastante a seguir adelante Porque esto no es fácil Grabar, trabajar, editar Pues eso, nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto